En medio, están en medio todos Cuidado que veo a uno por la espalda Está justo delante mío el Archer No, el Archer no está conmigo Uy izquierda, izquierda Pisa madre tío Me cago un su... Que no me lo puedo creer tío Ah pues ya nada da igual Aquí se penaliza el fallo Viene el tanque, viene el tanque, viene el tanque Viene el tanque, viene el tanque No, me tiró otra vez el cabrón El NIP, el NIP por abajo Están pusheando todos los tres, los cuatro Buenísimo En mi cadáver tienes dos Bueno uno ahora Fua loca, loca, loca Vale Vale, el médico lo tienes aquí Buenísimo Me está rematando este como yo Este remata, en vez de pegarse con sus colegas Va rematando ese Ojo Que es el corsario Ha pillado buena distancia el cabrón Se ha hecho bien Lo intenté apurar ¿Por qué? Porque si me iba para atrás me están marcando Digo No, si, 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 hiciste bien Entonces digo, pues no tengo nada, se me va a quedar ahí media hora Si no, no, si la puta fue que él también lo hizo bien Que lástima tío No se queden todos juntos ahí en el centro Ahora quédense separados Estoy acostumbrado mucho a juegos con minimapa tío Y miro para arriba a la izquierda como un gilipollas Y digo, si no hay nada tío, deja de mirar ya Eso si que lo echo de menos Un minimapa estaría de lujo eh Si, para ver las posiciones sobre todo de tus colegas Para posicionarte mejor Va el sniper en submarino, ok? O incluso con una brújula de esas tío Con eso mismo yo ya me apañaría El sniper está en submarino, así que... Nooo Nooo Pero tío, como coge a balas tío La cosa pinta fea Vaya que si pinta fea Tienes dos aquí en mi cadáver, otro por detrás Me ha apuñalado el cerdo Es como hay que apuñalar siempre No se si lo han visto Uy Lo tenía el leko por la izquierda tío Lo había visto Juegan bien eh, los jalones Juegan bien, juegan bien, no están mal No están mal No están mal Vamos a esperarnos un poquillo por ahí Que esta gente va a rusear tío No, si en la primera ronda también lo hemos esperado Si, ahora está confiado Vamos a esperar uno ahí Punto blanco a la izquierda Otro en la derecha, otro acá en el centro Venga, me espero aquí yo A ver aquí Que tampoco me lo conozco, tampoco sepa muy bien por donde me tienen que venir Pues aquí por la derecha te pueden venir Si, pero los veo yo antes Ah, yo los veo acá Los veo acá en la derecha La cosa es que estamos muy atrás Para la zona neutral Vale, aquí está el asalto conmigo Ok A ver, a ver, a ver Me ha puesto eso Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda Espera que no me ha visto Ah, si que me ha visto el cacho de mierda Si, está visto, si Esto no se espera esto, ¿no? Cuida, cuida, cuida Uy, buena Toma por el culo, hombre Eso por ser a tu puta madre Aquí está el tanque ¿Dónde? Ahí hay láser detrás, eh Si, ya lo voy, ya lo voy Muerto Vale, buenísimo Vale, han matado Atrás tengo, por aquí tengo el Al, al de esto, eh Ah, es Nipper ahí Si, por al final Está ahí, pero al final Bueno, esperamos 5 segundos que salga a la zona Y vemos qué hace uno Voy a echar un ojo, a ver No lo veo por aquí Vale, a la zona, vámonos Vale, vale Está ahí al final No has tiempo de sobras, eh No sé qué de la vuelta No sé qué de la vuelta No sé qué de la vuelta No, 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 no No sé qué de la vuelta No sé qué de la vuelta No sé qué de la vuelta Está en ratilla Que prefiere perder Los hay, los hay Sí, sí, sí Aguantamos lo mismo No sé qué de la vuelta No sé qué de la vuelta No sé qué de la vuelta ¿Estás? No sé qué de la vuelta por aquí. Vale, yo quedo atrás del coche. Ahí está el salto. Se mete por el centro. El sniper aquí a la derecha, tanque a la derecha. Vale, el Archer. Archer se mete en su pasarela, lo marco. Ahí está Archer. Ok. Yo te cuido del lado izquierdo. Te ha ido por la pasarela arriba. Sí, allí está. ¿Algo por la izquierda? No. Por aquí no. Están aquí el tanque y el médico. ¿Y el Archer atrás? Sí. Vale, falta el otro. Por aquí no viene nadie. El asalto se metió por en medio, o sea que voy a flanquear. ¿Por la izquierda o por el centro? Yo estoy cuidando el centro. Yo estoy a la izquierda. En el centro no hay nadie tampoco. 30 segundos para la zona neutral. Me viene por aquí el tanque. No, me viene. Aquí, aquí el asalto. Están los tres ahí, tío. Están los tres ahí. Vale, me lo cargo con una mina. Me ejecuta. Están reviviendo. Van a reviviar al médico, eh. Están reviviendo. Aquí. Buenísima. Buenísima, tío. Buenísima esa, eh. Muy buena. Derecha el tanque. Cuidado. El asalto. Métete, métete, métete. No tiene más rocker, ¿no? No, tío. Me vienen, me vienen, me vienen, me vienen. Vete, José, vete. Muy tocado ese soporte. ¡No! ¿Pero qué dices? ¡Qué falso! ¡Qué falso, loco! Si no puede ni correr. A ver, que hablas. Tenía toda la vida yo. Lo pilla, lo pilla. Ganamos la ronda ya. Es buenísima, José. Buenísima. Qué buena. Tío, ¿cómo me ha podido tumbar? Si tenía toda la vida y... Bueno, toda la mitad de la vida. Se tiraba dos. Se tiró la skill que te hace... Que te pega en la cabeza. ¡Ah! Que te pega en la cabeza, directo eso. Sí, mata dos, sí. Sí, mata dos, sí. ¡Hostia! O sea, todas las balas le dan a la cabeza. Sí. No, digamos que es un ato apuntado. Claro. Vale, están aquí todos. Y tienes una zona, un... Joder. Voy a cubrir el carril izquierdo. Necesito munición, tío. Después no tengo. Aquí hay una de estas, ¿eh? Sí, pero te hemos ocultado una de esas. Ah, no puedo coger ahora mismo. Pues, espérate. En el... Por fuera, en el medio, hay. Por fuera, en el medio, hay. Ahora mismo está limpio. Voy, voy. Vale, tengo el asalto aquí. Aquí delante. Aguanta, aguanta todo lo que podáis. José, si puedes cubrirlo, ayudarlo. Voy por la derecha, espera. Me rusea el asalto, ¿eh? Mira, veo el sniper. Está arriba en pasarela, ¿ok? En la marca blanca. Vale, les voy a intentar rusear. Os va, os va el tanque, os va el tanque. ¿Pero cómo me estás dando si estoy a través de la pared, ojo? No, me mató, me mató, me mató. Está aquí el asalto y el médico. Mira, pues yo no tengo vida. Nada, los reaniman. Los van a reanimar. Está aquí el médico. Ah, hostia puta. Vale, vale, es muy buena. Ahí está, está aquí. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ahí tienes un mutilín en década. Buenísima. Buenísima. Qué buena, tú. Buenísima, tío. Al final les ganamos, coño. Dos cojones. Muy buena, tío. Yo no he hecho una puta mierda, pero bueno. Sí, señor. Ah, bueno, trabajo en equipo. Todo suma, todo suma. Todo. Si se han distraído contigo, por ejemplo, ya has sumado. Ya, eso sí. Bueno, nivel 10. La ventanita había otro. Aquí había otro. Eso no tengo. Eso es. Me encanta. Sí. Impacto. Lo volaste. Ahí va médico. Fuera médico. Detrás, detrás, detrás. Sí, está bien. Vale, detrás. Lo ha caído. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video.